Hola, feliz tarde. Iniciamos hablando de ese hijo de tigre que salió pintado, pero a medias. Estamos hablando del hijo del alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, Mauricio Hernández Oliveros. Pues luego de ser uno de los líderes de la campaña de su padre a la alcaldía de Bucaramanga y de portar la camiseta lógica, ética y estética, esta vez se la quita. Y se la quita para recibir la camiseta de Opción Ciudadana, pues ya decidió que quiere ser candidato para las próximas elecciones con miras al Senado, pero no por el partido de su papá. Pues aquí es donde empieza a desdibujarse la pintura, ya que lo hará por Opción Ciudadana. De primera mano nos enteramos que el director de este partido, Luis Alberto Gil, ya le dio la bendición. Bueno, ya se hicieron acuerdos para Laval y que Mauricio ya designó gerente de campaña en diferentes ciudades del departamento y del país, entre ellas, y la más importante, en Barranca, Bermeja. Pues su fórmula en la Cámara de Opción Ciudadana será el popular dirigente petrolero Pepe Figueroa. La pregunta es, ¿por qué Mauricio no quiso aspirar por el mismo movimiento de su padre? ¿Por qué Opción Ciudadana? De primera mano, se lo contaré antes. Y ahora hablamos de la división que hay en el interior de la alcaldía de Cúcuta, todo por cuenta de una candidata. Sí, señores, de una candidata a las próximas elecciones. Y es que el rifirrafe es por la coalición que apoya a la hija del exalcalde, Ramiro Suárez, para el Congreso. Decisión con la que no está de acuerdo otro sector de esta administración municipal. Pero mientras se definen las coaliciones y las alianzas, toda la administración de Cúcuta deberá trabajar de la mano hasta que la política de las próximas elecciones los haga separar cobijas. Y continuamos en Norte de Santander, porque un ambiente bastante pesado se vive por este tiempo en el uribismo, pues en la reciente convención del Centro Democrático se habría presentado algunos altercados, porque el director del Centro Regional, Primero Colombia, Basilio Villamizar, rechazó la actitud de la veduría del partido en su contra, donde, según él, la amonestación por una supuesta división de la colectividad en la ciudad de Cúcuta es personal. Sin embargo, dicen que Basilio Villamizar trató de crear divisiones también en Antioquia, aunque algunos representantes del Centro Democrático defienden a capa y espada a Basilio Villamizar. Entre ellos, el senador José Obdulio Gaviria y el concejal Juan Carlos Capacho, en fin. Y mientras sea esta aparente división interna en Cúcuta, el Centro Democrático o el uribismo, seguirá debatiendo quiénes serán esos candidatos en miras de las próximas elecciones. Y con esta información llegamos al final. Recuerde que toda la información política del Gran Santander, usted la recibe aquí, de primera mano. Feliz tarde. Feliz tarde.